Dios es amor, una iglesia familia, una iglesia que cruza fronteras, que lleva la verdad a través del id de Jesús, que manifiesta el amor de Dios a través de sus misiones, para revivir aquellos que están con sed, con hambre, hambre de amor. Dios es y siempre será amor. Nuestra familia es unida, es llena de la presencia de Dios, es grande y no para de crecer. Que usted tenga un 2018 lleno del amor de Dios, del amor de familia, con la certeza de hacer parte del plan de salvación que Dios preparó para usted. Al final, Dios es y siempre será amor. Iglesia Pentecostal, Dios es amor.